campanas, como sireno desesperado, como prisionero necio y ansioso, condenado a la noche de los versos del mediodía, la confesión del tiempo extraviado en hojas cuadriculadas, una pastilla para la memoria, una grajea para la calma, una píldora para la emoción y para el control de finteres, sobre la sábana que sirve de capa para el poeta, el católico musulmán de tierras cercanas, el conocido y famoso, el peligroso y prolijo, el poeta del 608 o la 806, como poeta recitaba a los psiquiatras versos que hizo olvidar la prosa y el prosaca. Muchas gracias.